El actor Shao San en la portada de la revista Mary Claire enero 2024 Hay una regla en el corazón y hay una pulgada cuadrada fuera del cuerpo Lo apropiado la visión interior de Shao San Una visión precisa del trabajo, la vida y uno mismo A unos centímetros de distancia está la perspectiva externa de Shao San Su comprensión perceptiva del pasado, el tiempo, el espacio y el mundo Entre lo laru y lo corto de un gobernante aparecen en el cielo y la tierra Gracias por ver el video